¿Quieres saber cómo funciona el sistema de experiencia? ¿Cuáles son los mejores métodos para subir niveles? ¿Y qué recompensas conseguiremos en esta nueva temporada 8 que ha venido llenísima de cambios? Pues si quieres saber todo esto y mucho más sobre esta nueva temporada, quédate hasta el final del vídeo porque estoy seguro que te ayudará muchísimo a alcanzar ese nivel 200. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy voy a mandarles un saludo y un abrazo enorme a todas estas personas de aquí que en mi último vídeo dejaron su like y comentaron un corazón rojo en la caja de comentarios. De verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo que le estáis dando al canal y recordaros que si eres nuevo o simplemente quieres aparecer en mi próximo vídeo lo único que tienes que hacer es dejar tu like en este vídeo y comentar no un corazón rojo porque mucho me decís que no podéis comentar emojis porque estáis en PC o lo que sea sino la palabra nuevo, simplemente comentar la palabra nuevo y ya con esto puedes aparecer en mi próximo vídeo. También os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido y queréis estar al tanto de cuando subo vídeo podéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones y así YouTube os avisará de cuando suba estos vídeos y también os recuerdo que si queréis apoyarme de una forma un poco más seria podéis usar mi código de creador lecito en la tienda de Fortnite y ya con esto no solo me estarías apoyando a la tienda sino ayudando a que pueda mejorar la calidad del canal. Y ya sin más nada que añadir empezamos con el vídeo. Antes de empezar a hablar sobre cuáles son los mejores métodos para subir niveles vamos a repasar rápidamente cómo es el nuevo sistema de experiencia de esta temporada. Las tarjetas perforadas han vuelto en esta nueva actualización y no solo han vuelto sino que lo han hecho de una forma bastante renovada y mucho más fácil de entender que en temporadas anteriores y es que en este caso la ventana de misiones y tarjetas perforadas se va a dividir en dos secciones donde la primera sería las tarjetas y como segunda sección tendríamos las misiones. Las recompensas de las misiones ya no serán los puntos de experiencia sino que será el oro lo que tendríamos como recompensa por hacer ciertas misiones así que en este caso no vamos a profundizar mucho más debido a que no vamos a hablar del oro en esta ocasión pero si lo haremos de las tarjetas perforadas que básicamente es el reemplazo de las misiones que teníamos la temporada pasada ya que ahora son estas tarjetas las que nos estarían dando esos puntos de experiencia. En esta temporada a diferencia de la anterior costará mucho más subir de nivel y además por si fuera poco también tendremos menos tiempo para jugar debido a que la temporada acaba el día 5 de diciembre por lo cual a día de hoy que grabo y edito este vídeo quedan unos 75 días para que acabe esta temporada. También otro dato que hay que añadir y que será muy importante a la hora de calcular cuántos niveles podríamos llegar a subir en un determinado periodo de tiempo es que para llegar al nivel 200 en esta temporada necesitaremos alrededor de 13.950.000 puntos de experiencia. Parece una cifra increíblemente alta y lo es pero realmente no es tan difícil subir esa cantidad de puntos sobre todo teniendo en cuenta que lo que de verdad te puede llegar a costar es subir al nivel 100 que serían aproximadamente unos 7.800.000 puntos de experiencia y a partir de ahí la cantidad de experiencia que te piden para subir cada nivel es inferior al primer tramo. Ya habiendo dejado claro cómo funciona el sistema de experiencia de esta temporada vamos a empezar a hablar sobre los mejores métodos que hay actualmente para subir puntos de experiencia en esta temporada 8. El primer método del que vamos a hablar y que es muy importante que lo cumpláis todos los días porque como yo dije antes en esta temporada va a costar mucho subir de nivel es hacer cada día las tarjetas perforadas diarias. Estas tarjetas equivaldrían a las misiones diarias que teníamos la temporada pasada y que se reseteaban cada 24 horas es decir que cada día teníamos 3 misiones nuevas y estas tarjetas nos darán 17.000 puntos de experiencia cada una y en total serían unos 51.000 puntos de experiencia cada día. Las tarjetas perforadas semanales también serán muy importantes y solo son 3 desafíos lo que significa que esto se puede hacer relativamente rápido y nos estarían dando unos 65.000 puntos de experiencia por cada uno y serían unos 195.000 puntos de experiencia entre todas las misiones. Ya por último en cuanto a tarjetas perforadas no nos podemos olvidar de las tarjetas de los personajes que también tendremos en esta sección y que nos darán unos 80.000 puntos de experiencia por cada tarjeta que completemos. Hay un montón de tarjetas, hay un montón de personajes y estas seguro que serán vitales a la hora de tener nuestro objetivo de llegar a nivel 200. Ya he explicado el tema de las tarjetas perforadas nos toca hablar del siguiente método para subir niveles que es nada más y nada menos que farmear XP en creativo y es que en esta temporada sigue estando activo este método ya hice un vídeo la temporada pasada y me seguís preguntando si funciona o no funciona y si lo sigue haciendo. Es sin ninguna duda el método más efectivo de todos es el que más experiencia te da dándonos un total de 126.000 puntos de experiencia en un tramo de 1 hora y 15 minutos o lo que es lo mismo que 25.200 puntos cada 15 minutos. Este método tiene su truco no es del todo sencillo así que para los que no sepáis cómo funciona este método y queráis hacerlo de la forma más correcta posible os lo explicaré a continuación yo lo que hago para llevar a cabo este método es básicamente meterme aquí en esta página donde seleccionamos los modos de juego y en vez de meterme en mi isla o en cualquier otro modo de juego de creativo me voy directamente a crear y me quedo AFK en la lobby donde están todas las islas y ya aquí espero esa hora y 15 minutos para que me den esos 25.200 puntos de experiencia cada 15 minutos o lo que sería en total unos 126.000 puntos de experiencia pero como ya os he dicho antes este método tiene su truco no es que te vas a meter en cualquier momento y podrás sumar esa experiencia sino que esto lo vas a poder hacer solo una vez por día y con una vez por día no me refiero a que lo puedes hacer por la madrugada y cuando te despiertes al día siguiente por la mañana lo vas a volver a hacer sino que este método se activa en el mismo momento en el que se resetean los desafíos diarios esto quiere decir que el método se activa sobre las 2 o 3 de la tarde hora española y no podrás volver a hacerlo hasta las 2 o 3 de la tarde del día siguiente otra cosa que quiero añadir es que tampoco podrás dividir este tiempo no es que puedes dejar AFK a tu personaje durante media hora salirte, jugar y después volver a dejarlo AFK sino que tendrás que esperar de corrido esa hora y cuarto para poder acumular la experiencia esos serían los dos principales métodos para subir experiencia en esta temporada me acuerdo que en el vídeo que hice sobre los mejores métodos que había en la temporada pasada os hablé de las misiones grises que eran las misiones que se renovaban cada vez que completabas una de ellas era prácticamente como experiencia infinita y en esta temporada no tendremos estas misiones por lo cual tendremos que jugar mucho más tiempo si queremos llegar a ese nivel 200 pero os tengo una muy buena noticia tengo ya preparada una rutina para subir más de 170.000 niveles en menos de dos horas una rutina que podremos hacer cada día y que nos permitirá acercarnos bastante a ese nivel 200 es un vídeo que subiré no sé si esta semana espero que sí si ahora que estás viendo este vídeo ya han pasado unos cuantos días desde que lo subí seguramente la rutina ya esté en mi canal así que te la dejo arriba en la pestañita o abajo en la descripción el link para que puedas ir a verlo y si todavía no lo has subido suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones porque seguramente lo subiré muy pronto y estoy muy 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 seguro que te va a encantar y bueno chavales esto sería todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos por el apoyo que le estáis dando al canal de verdad muchísimas gracias os recuerdo que si os ha gustado el vídeo y os ha servido de algo podéis dejar vuestro like y un comentario y ya si quieres seguir viendo contenido como este toda la semana o podéis suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube os avise de cuando subo vídeo y ya por último si me quieres apoyar de una manera un poco más seria podéis usar mi código creo les cito en la tienda de Fortnite y ya con eso me ayudarías un montón muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!